Propuesta para que la nacionalidad sátila sea considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Quienes conformamos la Fundación de Estudios Sociales, planteamos una propuesta que puede ser una buena ocasión para salir adelante. Es el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la nacionalidad sátila por la UNESCO como requisito para ser considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la nacionalidad sátila. Entonces, la Fundación de Estudios Sociales plantea crear el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este es un requisito fundamental para que la UNESCO nos tome en cuenta en este pedido. Este inventario está constituido por tres cuerpos. Uno, diagnóstico comunitario, como en primera línea, la línea base. Y el otro es el plan de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es decir, cómo vamos a conservar nuestra historia viva de la comunidad. Para eso, en el primer plano, el diagnóstico comunitario nos va a indicar cuántos somos, qué vivimos, qué costumbres tiene, la forma de educación que plantean o que tienen también la comunidad sátila, los servicios básicos, la vialidad, la producción, el consumo. Y este diagnóstico tiene que ser enteramente participativo. Con ellos concluyemos. Una vez que nosotros nos manejamos en este diagnóstico, vamos a encontrar los problemas, los efectos, las causas. De igual manera, plantearemos las soluciones. Y estas soluciones nos ayudarán a conformar el plan de salvaguardia. Y es así que la nacionalidad sátila ya tendría sus elementos formes para diseñar planes, programas y proyectos en beneficio tanto de ellos como de la colectividad nacional. Y la construcción de la salvaguardia. Y nosotros planteamos varios criterios para esta formulación. Entre esos criterios, tiene que ser netamente participativo de la comunidad. Ocho criterios debe ser permanente en el tiempo, debe ser incluyente, todos deben estar formando parte de esta formulación. Debe ser integral todos los aspectos y de igual manera dinámico, permanente cambio, permanente modificaciones. Entonces, ¿cuál es la propuesta en sí de nosotros? Esta propuesta tiene cuatro fases. Vamos a empezar con la primera, que sería la aproximación a la comunidad, la aproximación a todos los actores. El análisis situacional, el diagnóstico comunitario, que sería. Con estos datos ya tendríamos la formulación del plan. Y la cuarta fase es una fase de seguimiento, para que una vez conformado el plan, éste no muera. La fase de aproximación, o fase uno, no es más. Es el acercamiento a territorio y a los diferentes actores que están involucrados en este proyecto. Estos actores son parte integral, parte fundamental. Aquí vamos a definir qué van a hacer cada uno de ellos, cuáles son los compromisos, cuáles son las responsabilidades a seguir. Las acciones en esta fase de aproximación están divididas o subdivididas. Una organización previa, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con los actores vamos a generar alianzas. Y ahí es donde anclamos en la Agenda 2030, las alianzas o grupo de objetivos, específicamente grupo de los objetivos 17 ODS. La comunidad Santo Domingo de los Águila estaría encabezando, los gobiernos nacionales y locales, los GAS, los organismos internacionales como la UNESCO, Sociedad Civil, en este caso la Fundación, sería la Organización Patrocinadora de Estudio, las corporaciones a nivel de empresa privada y obviamente los medios de comunicación. no dejan de ser parte en esta primera subfase de la aproximación. Una vez que tengamos todo esto con los criterios ya formados, vamos a hacer, a socializar las propuestas. Y ahí es donde se expone con claridad cómo vamos a hacer, qué métodos vamos a seguir. Y también una vez ya entramos a la fase de conformar los equipos de trabajo, ya vamos a tener participantes tanto internos de la misma nacionalidad Sáchila como externos. Nos van a definir qué vamos a hacer cada uno de ellos. Y algo que es muy importante es el consentimiento previo y voluntario de todo lo que se va a hacer. La comunidad de la nacionalidad Sáchila debe conocer qué es lo que se va a hacer. Y también debe saber que ellos serán los dueños de toda la información. No es la Fundación ni los actores, sino la comunidad. ¿Cómo haríamos las alianzas? Estas alianzas nosotros planteamos que para el inventario del patrimonio debe ser importantísimo la presencia de varios actores, tanto internos como externos, y enfocados en el desarrollo. Y enfocados en la Agenda 2030, en los ODS, y especialmente el ODS 17 que plantean las alianzas. Entonces, ¿qué planteamos los otros? Primero, sin la nacionalidad Sáchila es imposible que este proyecto salga adelante. Entonces, como primer punto estaría en el marco de las alianzas la comunidad Sáchila y a nivel internacional la UNESCO y otras organizaciones como Red Santa Cruz, que son organizaciones de alto prestigio a nivel internacional, quienes estarían siendo parte de este proyecto. Además, los GATS, tanto nacional, local, como el municipio de Santo Domingo de los Colorados, el GATS Provincial Santo Domingo de los Sáchilas, estarían conformando parte de este equipo de alianzas estratégicas para conseguir todo esto. Los medios de comunicación, hay que hacer un equipo de medios para que esté promocionándose lo que estamos haciendo. La Fundación de Estudios Sociales sería la ONG patrocinadora de toda la investigación. Es de Santo Domingo de los Sáchilas. La empresa privada tiene hechos muy difíciles también que se haga todo esto. Y entre todos formaríamos este hexágono que es prácticamente donde vamos a demostrar nuestra capacidad de desarrollo social, de desarrollo económico y de desarrollo sustentable. Así se enmarcaría todo el proceso y estimo y espero que sea de su agrado.